Ahí va. Ya, estupendo. Voy a compartir pantalla. Ok. Vamos a poner ahí para que quede con una persona. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo que estamos haciendo de revoluciones. La semana pasada vimos la Revolución Francesa, para todos aquellos que no estuvieron presentes en el colegio, no sé, ahí John después nos contará cómo va a quedar dispuesto y disponible para la comunidad del Colegio Lincoln, así que lo pueden volver a revisar. Y hoy día vamos a avanzar, sobre todo hacia el siglo XIX, específicamente a cómo estas ideas van a extenderse sobre el territorio. Y hay que decir que va a ser la figura de Napoleón Bonaparte, voy a poner aquí, porque hay alguien que tiene el micrófono prendido, va a ser la figura de Napoleón Bonaparte el que va a extender estas ideas sobre toda Europa. Cuando él invade, él es un hijo de la Revolución, él va a ser parte de la Revolución, él va a firmar, de hecho al final de los momentos ya cuando la Revolución se ha desmadrado, básicamente en la convención que vimos la semana pasada, y ha comenzado a cortar cabezas a diestra y a siniestra, y comienzan a matarse entre ellos los mismos más radicales, los jacobinos. El primero, dije, en caer fue Dantón, y posteriormente va a haber incluso una revolución a la Revolución, que se conoce como la Revolución Termidoriana, donde Robert Speer va a terminar siendo atacado, le van a disparar en la quijada, después le van a hacer un juicio, y después lo van a guillotinar. Y tras eso se va a establecer el directorio, y al directorio, en el gobierno del directorio, Napoleón va a aparecer como figura. Va a firmar al directorio de la invasión extranjera en el sur de Francia, en Toulon, y después de eso va a estar justamente en París, cuando se produce una turba, y va a defender París, y con eso va a ascender, digamos, dentro del ejército, él había tenido una formación en el ejército real, y no eran muchos los que tenían formación militar, que estaban dispuestos a apoyar a la Revolución. Y Napoleón va a ser amigo de Maximiliano de Robert Speer, a la caída Robert Speer incluso va a estar preso, pero después de eso va a ir colocándose, va a conseguir a firmar al directorio en una campaña en Italia, y posteriormente a eso va a planificar con otro grupo un golpe de Estado al propio directorio, y se va a formar el consulado. Tras eso Napoleón se va a nombrar primer cónsul, cónsul vitalicio, y finalmente emperador. Pero él es hijo de la Revolución, él va a complementar las leyes que van a, digamos, a complementar la Constitución, va a firmar, va a institucionalizar eso, llevándolo a un cuerpo legal, va a ser el artífice del Código Civil, del Código Penal, del Código Procedimiento Penal, de la burocratización, de hacer crecer al Estado, y establecer que el Estado es el garante, el Estado debe ser el que resuelva los problemas de las personas. Bueno, hablamos la semana pasada que la gran división entre la visión, podríamos decir, socialista, y la visión más libertaria, la visión más de izquierda, y la visión más, podríamos denominar, de derecha, que va a ser el término que se adquiere posteriormente, sobre todo entrando el siglo XX, tiene relación con, mientras más individuos haya, más a la derecha se está, y mientras más Estado, más a la izquierda. Y por lo tanto, esa relación entre el Estado y el individuo es lo que define los polos, pero también los grises entre medio. Y en este sentido, podríamos decir que Francia, con las ideas de Rousseau, que pone al Estado por sobre el individuo, y que pone a la igualdad por sobre la libertad, se va a convertir en este viento, que se denomina socialismo, que posteriormente, y el término viento, es porque es el término que va a usar, y hoy día vamos a ver a Marx también, Marx cuando habla de que sobre Europa sopla, de alguna forma, este viento. Y aquí vemos esta caricatura, las caricaturas siempre son geniales, que posterior a la Revolución Francesa, y posterior a Napoleón, porque cuando ya derrotan a Napoleón, el Congreso de Viena trata de reorganizar el mundo y volver al establishment anterior. Pero esas ideas de mayor participación, de democratización por una parte, y también de socialismo, comienzan, como aparece aquí, a convertirse en este monstruo que tiene una cabeza, que tiene un gorro jacobino. Es decir, las ideas de la Revolución Francesa amenazan a todos los reinos europeos. Junto con las invasiones napoleónicas, básicamente va a surgir un movimiento que es una reacción, sí, al racionalismo, por una parte, pero también es una reacción a las invasiones napoleónicas. El movimiento romántico, este es un cuadro de Caspar Friedrich, que se llama El Caminante sobre Mar de Nubes, que a mi juicio es, sin duda, el cuadro que es el emblema de este movimiento romántico. El movimiento romántico es un movimiento adolescente, tal y cual, adolescente. ¿Y por qué adolescente? Porque el adolescente tiene que buscar definirse, y para poder definirse, se establece como un contraste con sus padres, tal y cual. Al adolescente le gusta todo lo que no le gusta a sus padres. Al adolescente no le gusta lo que le gusta a sus padres. Eso es básicamente su forma de ser, independiente que eso le guste. Por eso yo siempre digo que si uno tiene un hijo adolescente y a uno no le gusta la polola, uno tiene que decir que le encantó. Porque, obvio, de lo contrario, tú viste ahí para siempre. Si te encantó, él la va a dejar. De todas maneras, y al revés. Entonces, ¿por qué digo que es un movimiento adolescente? Porque es un movimiento contestatario. Contestatario es el excesivo racionalismo. El racionalismo había reducido al hombre. Rune Descartes había dicho que el hombre era una cosa pensante. Es decir, literalmente, en rigor, cerebro con patas. Y esto implica que el romanticismo diga, no, no somos cerebros con patas. ¿Y dónde están las emociones? ¿Dónde están los sentimientos? Es más, el movimiento romántico quiere, no quiere, no busca la seguridad, no busca establecer los límites, sino que establece que los límites son incluso extendibles. Esto de admirar la naturaleza, buscar la incerteza, y de alguna manera la naturaleza que sea peligrosa. No quiere la certeza, no quiere la seguridad. El romanticismo le gusta lo que se denomina sublime. Es decir, ¿qué es romántico? No lo que hoy día nosotros decimos que es romántico. Nosotros decimos, contamos una historia, que se conocieron, y que finalmente decimos y se casaron y fueron felices para siempre. Eso es lo menos romántico que puede existir. ¿Romántico qué es? Estaban condenados a no poder estar juntos nunca. Y entonces, él murió y ella murió de pena. Eso es romántico. O, él murió fulminado por un rayo. Eso es más romántico todavía. El movimiento romántico tiene intrínsecamente, podríamos decir, esa potencia creadora y reaccionaria en su interior. Y por lo tanto, el romanticismo es el padre de muchos ismos. Es el padre de los socialismos, es el padre de los nacionalismos, es el padre de alguna forma de todos estos movimientos contestatarios que se están redefiniendo, igual que un adolescente. Entonces, este movimiento adolescente que va a tomar las ideas de la revolución francesa, que las va a procesar, que además va a procesar todas las cosas que sucedieron, que además va a ser el primer movimiento si nosotros pensamos en poetas como Walsworth. Walsworth al principio estaba a favor de la revolución francesa, como la mayoría de los intelectuales, y posteriormente va a estar en contra porque va a ver que la revolución se desmadró y dejó de ser racional. Y Walsworth es el primer poeta en hablar desde el yo. Entendamos que Walsworth cambia la poesía. Antes de eso, la poesía era parafrasear a los clásicos, era escribir como Ovidio, era escribir como Horacio, eso era, era copiarles el estilo. De Walsworth en adelante aparece un término nuevo en la poesía, que es yo. Cuando él escribe su poema de los Daffodils, él lo que plantea es que él está caminando en el jardín y que él ve estos Daffodils y que él siente por primera vez en la literatura aparece un alguien diciendo yo. Antes nadie le importó el yo. Es más, lo que hace el romanticismo es poner el individuo y realzar el concepto de la libertad por otra parte y realzar de alguna manera ese eco profundo. Es más, Coleridge plantea que la imaginación es ese eco profundo en el interior de yo soy. Ese es el nivel de este movimiento. Entonces, este movimiento que mezcla muchas cosas, que mezcla los nacionalismos porque básicamente cuando Napoleón invade Alemania, Alemania no se había instituido todavía, era un montón de principados, no sabían bien lo que eran, habían preguntas sobre la mesa, pero los alemanes sí tenían claro que franceses no eran. Por lo tanto, eso va a realzar ese sentimiento nacionalista. Va a surgir nacionalismo en Italia, que tampoco estaba unificada. Van a surgir nacionalismo en Irlanda, que si bien era una nación instituida, estaba invadida desde, digamos, el periodo medieval. Por lo tanto, el romanticismo es muchas cosas. Y es también el avance y reinterpretación de las ideas de la revolución que se van a manifestar en las llamadas revoluciones burguesas. En 1830 vamos a tener revoluciones en toda Europa. Yo sé que en muchos textos de colegio aparece esta imagen como la revolución francesa de 1789, lo que no es verdad. Este cuadro es de Lacroix que representa la revolución burguesa de 1830. París ha tenido muchas revoluciones y aún tiene y va a seguir teniendo. Ya es parte de su esencia como ciudad y como nación en general, Francia. Pero estas revoluciones burguesas no se van a dar solamente en Francia, sino que vamos a ver que van a haber revoluciones y reformas pacíficas en la década de 1830 en todos los lugares. Y de hecho vamos a ver que estos primeros movimientos de 1830 que se van a manifestar obviamente en Francia y en muchos lugares se van a manifestar también en otros partes. Aquí tenemos Italia donde van a haber movimientos también, aquí tenemos Alemania donde aparecen estos movimientos donde por primera vez aparece la bandera tricolor que no tiene el orden de los colores digamos del orden de la bandera posterior pero sí tiene los colores de lo que va a ser Alemania posteriormente. Alemania no existe y está todavía a muchos años de existir. Pero en este movimiento de 1830 en las barricadas de 1830 estaban profesores universitarios particularmente la Universidad de Göttingen entre ellos los hermanos Grimm los que escribieron supuestamente como digo yo escribieron supuestamente Caperucita Blancanieve ellos no escribieron ni Caperucita ni Blancanieve ellos eran folkloristas ellos estaban buscando el etos alemán que hacía Alemania ser Alemania que es la cultura alemana la cultura alemana se manifiesta en el idioma alemán en cada idioma se piensa de un modo distinto y buscando el etos alemán en la cultura alemana recogieron las historias populares que habían en los pueblos más lejanos donde se juntaban con las viejas más viejas para que les contaran las historias más antiguas ellos estaban buscando y aquí buscando el nacionalismo en estas barricadas los hermanos Green van a estar ahí de hecho los van a expulsar de la universidad de Köttingen van a haber movimientos también en Inglaterra los movimientos cartistas y se va a empezar a constituir esto que llamamos nacionalismo va a empezar a surgir podríamos decir este relato aquí tenemos este cuadro que se llama Germania y Alemania o sea en el fondo Germania perdón y Italia dos entidades que no existían entonces van a surgir movimientos como la Joven Italia Giovanni Italia donde este movimiento posteriormente se va a transformar en lo que se conoce como el Risorgimento y el Risorgimento va a ser el movimiento que va a llevar al concepto finalmente de la unificación italiana Massini Cabur Carivaldi van a ser parte de este movimiento que va a comenzar a comienzos del siglo XIX con las invasiones napoleónicas y que se va a ir gestando y que va a culminar en estos procesos de unificación y lo mismo sucede en Alemania donde básicamente desde la ilustración un Voltaire había dicho Alemania no existe Voltaire vivía vivió en Prusia vivió en la corte de Federico el grande de Prusia y por lo tanto él conocía lo que era Alemania un mosaico y por lo tanto en ese sentido Alemania no existía pero Herber que era un pastor luterano va a empezar a buscar decir ¿cómo que Alemania no existe? Existe una cultura germana una cultura que es propia nuestra un idioma alemán y él va a crear un concepto que es el Fallgeist el espíritu del pueblo y esto es parte de lo que alimenta este romanticismo que va a nacer en Alemania como un movimiento primario que se llama Sturm und Drang que es la tormenta e ímpetu muy propio de este cuadro pero que posteriormente se va a extender en el resto del continente y que va a tener manifestaciones propias en distintos lugares pero de esta reacción de que es Alemania van a surgir igual que en Italia movimientos que se van a llamar Das Junge Deutschland la joven Alemania y esos son los movimientos que se manifiestan en estas revoluciones estos son los movimientos a los que pertenecían los hermanos Grimm que aparte de recopilar los cuentos de Abba en este volumen de 1812 que se llama Los cuentos para la infancia y el hogar ellos también van a ser los que hacen el diccionario etimológico de las palabras alemanas en ese mismo movimiento vamos a encontrarnos después con figuras como Richard Wagner Wagner va a ponerle música a los mitos germanos levantar los germanos nuevamente para encontrar ese etos que nos hace que nos constituye y obviamente él va a ser protagonista de las revoluciones digamos de las siguientes revoluciones del año 1848 entonces el año 48 va a ser un año que va a definir y aquí ya vemos a Germania que emerge desde el cuadro más famoso que se llama Germania tal y cual y que va a ser lo que inicia un proceso que va a culminar en el año 1871 con la unificación de Alemania en lo que va a ser el segundo Reich Alemania movimientos del 48 también nacionalistas van a estar en Irlanda que van a recoger en la tradición celta a través de estos movimientos fenianos y que van a empezar a causar todos los problemas también a finales del siglo XIX o sea en el año 48 va a haber revoluciones también en muchas partes y al mismo tiempo este era el concepto las Naciones Unidas en este concepto digamos nacionalista que comienza a emerger fruto del romanticismo surge este concepto de hermandad que se extiende por el mundo piensen ustedes que comienza el siglo XIX Lord Byron poeta británico se va a ir a pelear por la independencia y el nacionalismo griego y va a morir en Grecia o sea así digamos de profundo era este movimiento entonces específicamente en Alemania el movimiento de la joven Alemania va a empezar a mirar las cosas desde un modo bastante diferente y a este movimiento va a haber un sentido de podríamos decir de pertenencia o más bien podríamos decir la idea del socialismo va a empezar a penetrar dentro de los románticos británicos los llamados románticos oscuros específicamente Percy Percy Shelley va a empezar a vincular que la opresión política tiene que ver con la explotación económica un tema que va a empezar a ponerse sobre la mesa y podríamos decir que todo va a triunfar hacia el socialismo y por lo menos en Francia va a haber un solo personaje que es Bastiat que era pro de libertad y básicamente de libertad económica pero en realidad la segunda mitad del siglo XIX lo que va a empezar a primar en el escenario es el concepto del socialismo y es en ese mundo que nace una figura como Karl Marx Karl Marx es un alemán va a ser en Trier va a estudiar primero en la Universidad de Bonn va a estudiar después en la Universidad de Berlín y aquí tremendamente importante va a ser podríamos decir no alumno pero que va a ser de segunda mano pero efectivamente se va a empapar de las ideas de un personaje clave para el siglo XIX que es Hegel Hegel era profesor de la Universidad de Hiena y básicamente Hegel va a intentar establecer una y tal y cual una religión laica para un mundo que ha abandonado a Dios una filosofía que pretende explicar toda la realidad y con este sistema filosófico que él produce que es un sistema centralizado podríamos decir en términos macro es un sistema que pretende reemplazar literalmente una religión establecida una religión nueva es más Hegel va a ser seguido por discípulos van a formarse las llamadas jóvenes hegelianos los jóvenes hegelianos eran absolutamente operaba al nivel de la fe que endiosaban literalmente a Hegel y aquí vemos a los alumnos arrodillados frente a Hegel y a Kant básicamente que había cambiado la realidad y a Kant es un filósofo que rompe con la tradición filosófica anterior donde podríamos decir a grandes rasgos en nuestra cultura cristiana occidental desde el comienzo creímos que la verdad esta idea griega que la verdad existe no solo que la verdad existe sino que la verdad existe y se puede alcanzar y eso primó en la filosofía hasta Kant Kant lo que va a plantear es que la verdad puede que exista pero lo claro está en que usted no la puede alcanzar y por lo tanto lo que va a suceder con la filosofía post-Kantiana es tratar de buscar en el fondo ya que perdimos a Dios perdimos esta certeza perdimos el concepto de la verdad y Dios de alguna manera queda como posible pero no como certero toda la filosofía va a buscar en qué en cómo reemplaza a Dios cuál va a ser el nuevo Dios cada llamado idealismo van a tomar una idea y esa idea la van a endiosar y en torno a esa idea van a crear una filosofía entonces cada uno de los distintos autores van a endiosar distintas cosas y Hegel va a ser el único que va a crear un algo que es un abstracto que él llama el espíritu y este espíritu es toda la realidad y por lo tanto es una filosofía que incluye todo de hecho vamos a ver que Hegel me adelanto porque esto es bien importante porque estábamos hablando del concepto del estado en relación al individuo Hegel va a plantear que la máxima expresión del espíritu es el estado y si el espíritu es toda la realidad el estado debe ser igual que el espíritu debe ser toda la realidad Hegel es el padre de todos los totalitarismos completamente estado Marx va a ser de alguna manera discípulo de Hegel y básicamente estas son las aguas que él va a tomar él va a convertirse en un joven Hegeliano en un seguidor entre otras cosas por ejemplo tenemos la figura de David Friedrich Strauss que va a escribir este libro que se llama Das Leben auf Jesu donde pretende mostrar a un Jesucristo solo hombre despojar en el fondo la religión de sus misterios entonces efectivamente Marx es hijo de este mundo es más cuando él se enfrenta a estos profesores se da cuenta que una cortina le había en el fondo desarmado el santuario y nuevos dioses habían sido instalados básicamente Kant había roto con la filosofía uno habla de la filosofía antes de Kant y después de Kant después de Kant lo que queda claro es que la verdad puede que exista pero no se puede alcanzar y por eso los idealistas vamos a ver que Fichte se va a centrar y va a tomar como dios a lo que es en el fondo el yo es como el psicólogo del grupo podríamos definirlo así Schelling va a endeusar la belleza la estética la filosofía de la belleza y Hegel va a endeusar toda la realidad y comprendamos que Marx va a ser un idealista sí va a ser un idealista pero es un materialista no solamente es idealista el dios de Marx es la economía la economía es la infraestructura de la sociedad y depende de cómo sea la economía como es esa infraestructura es cómo van a ser las supraestructuras o sea si la economía es burguesa la cultura es burguesa la religión es burguesa el arte es burguesa en fin si yo cambio la economía yo cambio la sociedad esto es lo que se denomina estructuralismo o también se denomina como la casa de dos pisos o sea si yo cambio el primer piso cambio el segundo entonces esto es un término que lo vamos a necesitar para todas las sesiones posteriores porque vamos a hablar muchísimo de este concepto de las estructuras hoy día muchos no se llaman marxistas se llaman estructuralistas es lo mismo básicamente es la misma cosa entonces es esta idea de que la economía es la base y que las supraestructuras depende de esta que si yo cambio la economía yo cambio la sociedad entonces conceptos por ejemplo como una retroexcavadora que aparecieron sobre la mesa en la política contingente de nuestro país tienen que ver con eso con que si yo ¿para qué necesito una retroexcavadora? para hacer un hoyo ¿para hacer un hoyo para qué? para cambiar los cimientos ¿de qué? de la infraestructura la economía necesito cambiar el sistema económico ¿por qué? porque quiero cambiar la sociedad también dentro de esto hay muchos cambios que se van a dar durante el siglo XIX no solamente el idealismo sino que otros van a endeosar la ciencia y de ahí van a surgir corrientes como podríamos decir por una parte el positivismo el utilitarismo que van a ser partes que de alguna manera van en esa en esa vía también durante el siglo XIX van a aparecer nuevas visiones Darwin va a escribir el origen de las especies por selección natural en 1859 y esto va a cambiar no solo la biología sino que la percepción podríamos decir en muchos sentidos también del hombre y de la sociedad durante el siglo XIX van a aparecer por primera vez de hecho el primer sociólogo es precisamente Comte el creador del positivismo pero la sociología va a tomar a Darwin y lo va a llevar a las ciencias sociales en lo que se va a denominar el darwinismo social inmediatamente el primo de Darwin que se llama Francis Galton va a pretender que para mejorar la sociedad en el fondo el ser humano es igual que cualquier especie evoluciona ¿y cómo se evoluciona? bueno muy simple cambia el medio y el medio hace el órgano es más nos adaptamos ¿quiénes adaptan? los más fuertes y esos sobreviven los que no se adaptan que son los más débiles terminan muriendo básicamente ese es el concepto de la evolución bueno y eso mismo se puede dar según Galton en la sociedad el ser humano es una especie más que evoluciona ¿y cómo se evoluciona? sobreviven los más fuertes mueren los más débiles bueno podríamos ayudar a la evolución y ese concepto que va a empezar a aparecer bajo el concepto de la eugenics y la eugenesia y la eutanasia que se van a ir dando desde la segunda mitad del siglo XIX va a pretender entre otras cosas medir esa inteligencia predecir resultados y por lo tanto Galton es el primero a hacer un test de inteligencia para medir la inteligencia de alguien y si alguien es apto es decir es muy inteligente perfecto pero si alguien es inepto o más bien usemos el término científico que en este caso voy a bajar porque alguien rayó pero lo vuelvo a poner el término científico es imbécil ese es un término científico y por lo tanto si alguien es imbécil bueno hay que esterilizarlo para que no tenga descendencia porque la sociedad no necesita literalmente imbécil y a esto se le tiene que sumar durante el siglo XIX además las teorías de raza que van a estar pululando por todas partes todos eran racistas todos eran un genésico todos eran darwinistas sociales básicamente lo que planteaban era que para mejorar la sociedad igual que un árbol había que podar podar que los elementos no deseables tal y cual y esa va a ser la tónica del siglo XIX un mundo que va a ir avanzando hacia un mundo sin Dios y el mundo sin Dios es un mundo donde todo está permitido porque Dios representa la objetividad como concepto entre el bien y el mal Dios es la línea que determina lo bueno y lo malo si Dios no está en la ecuación lo que determina lo bueno y lo malo soy yo y yo puedo decidir que bueno a mí me encanta salir a la calle y asesinar a alguien y sacarle las tripas eso me produce placer y alguien me podrá decir bueno porque eso es ilegal al momento eso es malo porque es ilegal o eso es malo porque es intrínsecamente malo entonces el siglo XIX pierde el horizonte de lo objetivo y por lo tanto avanza en un camino tremendamente peligroso que es este camino que va de la mano de la razón kantiana y este espíritu hegeliano porque lo que hace Hegel es reemplazar la sociedad del ser por la sociedad del sentir que voy a dejar de armar esta idea porque es una idea muy importante sobre todo en el siglo XXI porque la sociedad del ser es las cosas son no pueden no ser en cambio la sociedad del sentir es yo puedo ser A pero yo siento que soy Z y básicamente ustedes me tienen que reconocer como Z y básicamente lo que se va a pretender porque eso no sucede en el siglo XIX pero sí sucede en el XX y en el XXI es que las percepciones y los sentimientos se ponen sobre la objetividad del ser en sí mismo y eso es la sociedad que vivimos hoy día básicamente piensen ustedes que en 1900 Chesterton muere en 1936 y en los años 20 comienzo el siglo XX Chesterton dice va a llegar un momento en que tendremos que demostrar que el pasto es verde y hace rato que estamos teniendo que demostrar que el pasto es verde porque efectivamente el sentir está por sobre el ser y el percibir hoy día con la idea de la desconstrucción que eso vamos a llegar a la última clase esto es más radical todavía entonces todos estos cambios van a entrar dentro de las universidades y aquí vamos a ver cómo se va a aplicar una visión materialista de la historia desde Feuerbach una visión que va a la dessecularización va a ir paventando el camino al socialismo y precisamente Marx va a caer en las manos cuando él está haciendo su tesis de doctorado de un profesor que se llama Bruno Bauer y Bruno Bauer es considerado literalmente el Robert Speer de la teología él va a ser el que considera que de alguna manera el cristianismo es como la idea que va a tener Marx posteriormente de plantear la religión como el opo de la vida del pueblo es una idea que viene de Bruno Bauer y por lo tanto vamos a ver que Marx se va a empapar de estas ideas aquí no va a poder terminar su tesis con Bruno Bauer porque a Bruno Bauer lo van a expulsar de la universidad por lo tanto el joven Marx que estaba trabajando en su tesis de doctorado se va a dedicar a escribir novelas se va a casar con Jenny von Besshalpen y posteriormente va a trabajar principalmente en periodismo pero va a lograr finalmente completar su tesis su suegro lo va a ayudar a completar su tesis que es la diferencia de la filosofía y la naturaleza en Demócrito y Epicuro ya que es digamos su tesis doctoral que la va a defender en la universidad de Hiena ¿y por qué la universidad de Hiena? porque era la universidad donde enseñaba Hegel y era una universidad donde las ideas podríamos decir más radicales estaban permitidas va a trabajar en periodismo y en este periodo va a empezar a tener problemas principalmente con el gobierno principalmente de Prusia él estaba a trabajar en Prusia en Alemania no existe y por lo tanto estamos hablando que el reino más importante dentro de Alemania era Prusia y en este periodo tanto el reino de Prusia como otro reino aquí pongo a Nicolás I o Sar de Rusia una de las labores del Estado porque nosotros hoy día cuando hablamos de las labores del Estado el Estado tiene o el gobierno tiene como función podríamos decir entre otras cosas nosotros queremos que controlen el desempleo que controlen la inflación pero eso es algo totalmente nuevo los Estados en la historia han tenido otras funciones y comprendamos que durante el siglo XIX una de las grandes funciones del Estado era la censura hoy día nosotros tenemos una sociedad libre que ganó la batalla por algún tiempo lo pongo sobre la mesa de la libertad de opinión hoy día la estamos perdiendo porque hoy día hay ciertas opiniones que son consideradas que no pueden ser opinables porque son políticamente incorrectas pero si queremos que haya libertad lo políticamente incorrecto debe también existir entonces básicamente en este periodo no había nada políticamente incorrecto porque era censurado de parte del Estado pero además si uno piensa en el siglo anterior a esto el Estado tenía que velar por el código de vestimenta ¿qué es eso? bueno súper simple la gente no podía vestirse como quería la gente tenía que vestirse de acuerdo a lo que esa persona era y por ejemplo si uno piensa en el siglo XVII XVIII un sombrero de tres puntas que eran esos sombreros así como los piratas esos que son como un triángulo no los podía usar cualquier persona y es más para el siglo XIX la época de Charles Dickens Charles Dickens escribe Oliver Twist y en Oliver Twist él parte diciendo que el señor Mambo que era el que cuidaba la workhouse donde estaba Oliver Twist que era un hombre último de podríamos decir en buen chileno de picante último parte diciendo Dickens que el señor Mambo es un hombre muy respetable usa un sombrero de tres puntas y después nos describe a un hombre muy ordinario y lo que está diciendo Dickens es que en su tiempo mitad del siglo XIX cualquier persona se pone un sombrero de tres puntas ya no hay diferencia en quien deba usarlo y a quien no le corresponde si nosotros trajéramos a alguien del siglo XVIII hoy día a nuestro mundo estarían impresionados porque no entenderían que la gente no se distingue por su vestimenta todos se visten iguales ¿cómo voy a reconocerlo? dirían el mundo medieval y para atrás y para adelante hasta el siglo XVIII era un mundo visual donde las personas eran reconocibles en su estatus por cómo vestían y el Estado era el que tenía que garantizar que el código de vestimenta se respetara entonces precisamente en este mundo que el Estado estaba preocupado de la censura va a ser cuando Marx se encuentra problemas por su escrito tenía varios escritos que eran considerados poco amables y sobre todo también antireligiosos contra el Estado sedicioso en muchos aspectos va a terminar siendo expulsado de Prusia y se va a ir a Alemania y aquí en Alemania va a continuar con su trabajo podríamos decir periodístico va a continuar en periódicos bastante digamos de vanguardia que se escribían en Francia pero eran en alemán o sea básicamente era para revolver el gallinero en Alemania en estos Jar Bucher va a escribir durante su estadía en París la va a pasar bastante mal porque económicamente no tenía una muy buena situación estas son fotos posteriores de Marx pero en este entonces el joven Marx casado con Jenny no tenía una muy buena situación se va a encontrar con varios intelectuales en este periodo entre ellos Mijail Bakunin Bakunin había estado con Richard Wagner en las barricadas de 1848 en la ciudad de Dresden y ahora estaba también en París que era una ciudad que tenía un poco más de holgura y menos censura y por lo tanto ahí estaba Heinrich Heine que había sido parte del movimiento de la joven Alemania también estaba ahí y aquí iba a conocer a un joven también alemán pero que vivía en Manchester que iba a ser Friedrich Engels se van a conocer es más Engels lo conocía de antes lo ubicaba Marx habían tenido profesores en común los dos habían sido jóvenes hegelianos tenían una historia intelectual en común y aquí en este Café Regence en París se juntaban los intelectuales y principalmente los intelectuales de corte socialista y van a compartir las historias y aquí Engels le va a contar sobre Manchester sobre la revolución industrial que básicamente tiene una ventaja y una delantera principalmente en Inglaterra es más Engels había escrito en la década de 1840 específicamente el año 1844 una obra que se llama The Condition of the Labour Green England y que había usado por primera vez el término proletario hay que comprender que la revolución industrial había cambiado definitivamente al mundo el mundo antes de la revolución industrial era muy igual es cierto sí era muy igual eran todos endémicamente y absolutamente pobres todos tenían poco incluso los que tenían mucho no hay palacio del siglo XVIII que tenga un clóset no hay clóset no hay sociedad de consumo es un mundo muy distinto al que nosotros estamos básicamente acostumbrados es un mundo que ¿se está como acoplando? ahí es un mundo muy diferente es un mundo donde no existía abundancia la posibilidad de trabajo manual es una posibilidad de producción manual es una posibilidad muy limitada o sea ¿cuántos zapatos puedo fabricar? todos los que estamos hoy día aquí somos 57 personas ustedes son mi gremio yo soy la maestra zapatera ustedes son mi gremio de zapateros mis aprendices ¿cuántos zapatos creen ustedes que al mes podemos fabricar? tenemos que buscar los materiales tenemos que buscar el cuero hacer la suela tener los materiales y empezar a fabricar zapatos nos vamos a demorar como dos semanas probablemente en reunir todos los materiales para empezar a fabricar los zapatos y en el momento en que empezamos a fabricar los zapatos ya estamos a la semana dos del mes y en esas dos semanas ¿cuántos zapatos creen que cada uno fabrica? yo les voy a decir que el que es muy hábil hace un zapato al día ni siquiera un par ¿cuántos zapatos hace nuestra fábrica al mes? pocos antes de la revolución industrial nunca nadie se preguntó ni por talla nadie fabricó zapatos por talla era lo que había y nunca nadie se preguntó cosas que hoy día nosotros nos preguntamos nadie dijo no me combina para nada no había había carencia de todo y todo era muy caro ¿cuántas horas hombres tenían un zapato? ¿cuánto valía un zapato? a pata pelá era real y era real y absoluto y cuando yo digo esto y la gente me asombra es tan cierto como que en la década de 1970 en Chile el sueño de Neruda era que los niños tuvieran zapatos y el sueño de Neruda no solo se cumplió se requete cumplió y no solo se requete cumplió si uno piensa en Gabriela Mistral hablaba de pisecitos de niños azulosos de desfrío porque la pata pelá era real el mundo era un mundo muy carente y la revolución industrial lo que va a generar es la aplicación del vapor primero a combustión a vapor después de combustión después eléctrico a la industria a los transportes va a achicar las distancias el mundo va a cambiar de un modo radical efectivamente el mundo se va a achicar el ferrocarril va a ser el protagonista y va a surgir la sociedad de consumo en el año 1851 se va a crear la exposición universal en Londres que va a ser literalmente el primer mall de la historia se van a mostrar esta abundancia de productos como nunca nunca jamás antes hubo y junto con la producción masiva la baja de los precios evidentemente la baja de los precios y las posibilidades de acceder a muchas cosas que antes no existían van a empezar a surgir podríamos decir las tiendas en distintos lugares aquí vemos Sainsbury Sainsbury de los que han viajado a Londres verán que es como el equivalente al Jumbo pero así partió Sainsbury y efectivamente la aplicación del vapor a las industrias esta es una vista de Manchester Shire va a cambiar la realidad sí con esta situación se va a producir el contraste este cuadro se llama Wealthy and Poor antes eran todos endémicamente pobres ahora con la revolución industrial algunos van a tener mucho otros van a quedar pobres y va a surgir un tipo humano nuevo la clase media no había clase media antes y básicamente sí la migración del campo a la ciudad masivo principalmente a las ciudades industriales va a generar un nuevo tipo humano que Engels lo va a denominar proletario la cuestión social va a ser una realidad sobre todo en la década de 1840 1850 la década de 1940 se denomina los Hunger Forties y aquí vemos montones de cuadros de este periodo que muestran esta realidad obrera de precisamente lo que es Inglaterra lo que es Manchester lo que es Lincoln lo que es Sheffield y todas estas ciudades industriales este concepto además se mezcla con el utilidadismo británico que considera que la autoayuda es lo que cada uno tiene que hacer y que por lo tanto si tú no te ayudas solo ¿por qué te tengo que ayudar yo? y básicamente esa idea de que el pobre es pobre porque quiere serlo es lo que se va a instalar como parte de esta retórica que va a surgir principalmente desde el utilitarismo del mundo del Reino Unido es más la realidad estos son cuadros de Doré dibujos de Doré de una serie que se llama El Pelerinaje por Londres esta realidad va a ser acusada por la literatura básicamente Benjamin Disraeli Elizabeth Gaskell Charles Kingsley Charles Dickens van a ser parte de esto y además esto hay que sumar que en la década de 1830 se había terminado con la ley de pobres donde el gobierno le entregaba asistencia a las parroquias se había establecido un sistema estatal que va a ser terrible porque básicamente van a considerar que el Estado es el que debe cuidar en el fondo y es más considerando que los pobres son pobres porque quieren serlo las workhouses que eran los lugares para los indigentes que básicamente eran estas instalaciones con grandes murallas y por qué con grandes murallas porque los ingleses tenían la idea de que la aglomeración de pobres era el gran problema que había tenido Francia porque producía literalmente revoluciones y en estas workhouses que debían ser peor que afuera porque de lo contrario los que eran flojos iban a querer quedar ahí vamos a tener para finales de segunda mitad del siglo XIX principalmente niños y ancianos aquí es donde escribe Oliver Twist Charles Dickens entonces esta realidad de este Londres que tiene un submundo básicamente es lo que comienza a aparecer esta realidad de la cuestión social de podríamos decir de la precariedad del hacinamiento del trabajo infantil de la mortandad en un mundo sin antibióticos el mundo no tiene antibióticos hasta la segunda guerra mundial y en el mundo sin antibióticos la gente de un refrío se moría y viviendo hacinado se moría más fácil y ya tenemos mucha conciencia de cómo se extienden los virus y cómo el contacto humano es parte de eso bueno y evidentemente que en este contexto esta va a ser la realidad y frente a esta realidad de trabajo infantil de hacinamiento de enfermedades van a aparecer los primeros socialistas utópicos Robert Owen era un buen empresario que en una empresa New Lanark va a establecer un sistema que le va estas son las casas que le construía a sus obreros y él va a establecer estas son las comunidades de New Lanark él va a establecer va a prohibir el trabajo infantil va a obligar que los niños tienen que ir al colegio va a poner colegio va a ser el primero en crear un kindergarten las ideas eran fabulosas el gran problema era cómo financiarla que es una muy buena pregunta porque evidentemente que su idea de poder mantener esto en el tiempo va a quedar en nada porque va a terminar quebrando después de quebrar en Inglaterra Owen va a irse a Estados Unidos va a crear esta comunidad New Harmony donde va a establecer incluso un comunismo primitivo donde también va a quebrar y va a quebrar básicamente su hijo lo va a criticar y va a decir que el sistema de mi padre dice su hijo es inmensamente injusto porque de alguna manera les da lo mismo a los que trabajan y a los que no trabajan y esto lo que fomenta es que los que trabajaban dejen de trabajar y básicamente cuando todos dejan de trabajar se produce la quiebra entonces Owen que quiso generar esta comunidad donde la igualdad material se imponía era algo que habían intentado varios antes es más Tomaso Campanella escribe esta obra que se llama La ciudad del sol que tenía esa idea y Thomas Moore también escribe algo similar solo que lo llama utopía porque Thomas Moore entendía que la igualdad no existe que el ser humano es único e irrepetible persona humana único y irrepetible y si yo le doy algo al poco tiempo las diferencias van a aparecer entonces con esto van a empezar a aparecer las ideas en el fondo corporativista el corporativismo va a empezar a aparecer como una idea van a empezar a aparecer también socialistas utópicos más duros como va a ser la idea de San Simón y finalmente Fourier y va a empezar a aparecer algunos como Proudhon que van a empezar a plantear que toda propiedad es un robo y en eso está el socialismo cuando aparece Engels juntándose con Marx y ellos quieren dar un paso más allá ellos quieren ir del socialismo utópico a un socialismo científico ellos quieren establecer una ciencia que establezca que lo que va a hacer va a ser siempre así y va a tener como un efecto podríamos decir como la mecánica de Newton precisamente un socialismo que cumple con ciertas reglas y aquí en París se van a encontrar van a comenzar a conversar se van a hacer amigos y básicamente van a empezar a acunar estas ideas es más van a ser parte del partido en el fondo de la Liga de los Comunistas junto van a participar es más Engels se va a elegir como uno de los representantes importantes y van a estar trabajando en eso pero los van a expulsar de París y entonces se van a ir a Bélgica juntos y en Bélgica van a comenzar a trabajar y se les va a encargar entre otras cosas escribir el manifiesto para este partido nuevo que es el Partido Comunista así que se van a juntar por largas noches juntos los dos a trabajar con una pluma maravillosa porque hay que decir que el manifiesto comunista está escrito con mucha poesía sin lugar a duda una pluma tremendamente persuasiva y van a hacer nacer este panfleto que es uno de los panfletos que van a cambiar la historia entonces hay que comprender que ellos van a estar escribiendo esto precisamente el año el manifiesto comunista se publica en 1848 ese mismo año de las revoluciones en Francia de las revoluciones en Alemania de las revoluciones en distintas partes y precisamente ese mismo año hubo un movimiento en Inglaterra que es el movimiento cartista que llamó a una gran digamos manifestación que incluso hizo que sacaran a la reina Victoria de digamos de Londres y esta fue la manifestación cartista y que pedían los cartistas los cartistas pedían 8 horas de trabajo 8 horas de recreación y 8 horas de descanso y desde Bélgica los van a expulsar nuevamente y por lo tanto Engels convence a Marx que el mejor lugar donde pueden irse es a Inglaterra y efectivamente Marx va a vivir el resto de su vida en Inglaterra y aquí en el fondo va a escribir para varios periódicos extranjeros y Engels lo va a mantener Engels va a trabajar en su industria y le va a mandar la plata todos los meses a Marx y Marx le va a escribir cartas diciéndole querido Engels no me alcanzó la plata necesito cambiarle los vestidos a mis niñitas y Engels le va a mandar más plata y así van a vivir constantemente y Marx va a vivir a costa de Engels toda la vida esta es la casa donde vivía Marx en Londres y que va a vivir bastante digamos al 2 y al 3 al comienzo pero después su mujer va a heredar una plata y se van a poder cambiar y van a terminar viviendo muy burguesmente pero básicamente donde empieza Marx y donde termina Marx y donde empieza Engels y donde termina Marx es muy difícil de decidir porque son simbióticos no hay un Marx sin Engels y no hay un Engels sin Marx son precisamente simbióticos así que en eso van a estar trabajando y es más van a financiar a Marx Engels principalmente para que escriba una obra que contenga la teoría ese es el Capital la gran obra de Marx que no la va a terminar Marx pero mientras Marx escribía El Capital escribía sobre la revolución del 18 de Brumario ya escribía para la Asociación Internacional de Trabajadores y cuando se produce el evento después de la guerra franco-prusiana Francia es derrotada por Prusia Prusia lidera el movimiento para la unificación alemana se decreta el segundo Reich alemán se produce una toma de la ciudad de París por parte de un movimiento comunista que es conocido como la Comune de París y este movimiento la Comune va a ser totalmente diezmado y Marx va a alcanzar a escribir sobre este evento y diciendo por qué había fallado la revolución según Marx en esta visión científica la revolución iba a llegar sola y iba a llegar sola porque el capitalismo tenía un problema intrínseco el capitalismo hacía cada vez más ricos los ricos y hacía más pobre a los pobres porque básicamente por la ley de la plusvalía esto era lo que se cumplía y esto va a implicar que va a llegar un momento en que los pobres ya no pueden consumir y por lo tanto el capitalismo iba a colapsar solo en la visión de Marx la revolución iba a llegar absolutamente solo y era cosa de esperar y precisamente Marx va a tomar sus ideas primeramente de los economistas clásicos es decir de Adam Smith y específicamente y con más razón aún de David Ricardo que eran en el fondo los clásicos del liberalismo en Inglaterra y podríamos decir que Marx es un ricardiano pero no solo eso las ideas de los socialistas utópicos de San Simón de Babouf y también podríamos decir que detrás de esto está Rousseau o sea Marx es un híbrido y sobre eso y podríamos decir lo que va a afirmar podríamos decir como el esqueleto de su teoría es sin duda su gran profesor Hegel o sea la idea de la explicación del mundo digamos completo en un sistema integrado y por eso va a entender como él es un materialista él va a entender la historia como la historia de la lucha de clase entendiendo que la igualdad que busca Marx es una igualdad no en dignidad no ante Dios no ante la ley que es la que se ganó con la revolución francesa sino que una igualdad material entonces efectivamente va a ir desarrollando su idea la teoría de la plusvalía y posteriormente en el Capital que va a publicar el primer volumen en 1867 entonces efectivamente va aquí un poco hay que comprender que no termina Marx estaba dedicado a muchas cosas Engels lo chicoteaba bastante pero el Capital es una obra que va a terminar después Engels cuando Marx ya murió entonces ahí está el punto dónde termina Marx dónde empieza Engels cuánto completó Engels de la teoría que se llama marxista y no se llama Marx enguilista de alguna manera es la teoría marxista colaboran los dos y de la mano ahí está la casa donde va a vivir posteriormente y esta es la familia de Marx y siempre en la familia de Marx estaba el tío lo llamaban las niñitas lo llamaban Uncle Angel Engel Ángel entonces efectivamente gracias al tío Engel podían vivir una realidad mucho más tranquila y las niñitas van a ser bastante burguesas como pueden ver ustedes y efectivamente así se van a desarrollar en 1881 muere la mujer de Marx y Marx muere en 1883 y Engels va a completar la teoría en el funeral de Marx va a estar Engel va a estar obviamente van a estar sus hijas y dentro de sus hijas además va a estar este personaje que lo vamos a mencionar la próxima semana por eso se los menciono hoy día se llama Wilhelm Lipnitz y va a estar también Paul Lafargue que era en el fondo uno de los socialistas importantes y el otro es uno de los comunistas importantes alemanes y por lo tanto son cinco personas las que están en el funeral de Marx ahí está Wilhelm Lipnitz que vamos a hablar muchísimo de él la próxima semana no la siguiente algo la próxima semana pero la última sesión la de los octubres rojos vamos a hablar mucho de él por eso lo menciono es más Engels va a decir esta es la tumba de Marx la original y dice su nombre permanecerá en el tiempo como también su trabajo pero en ese momento en 1881 cuando Engels escribió eso no tenía tan claro que eso fuese así pero efectivamente no solo fue así sino que su obra va a cambiar el mundo esta es la lápida que se hizo en 1954 para celebrar a Marx Lawrence hace esta idea y básicamente lo que podríamos decir es que lo que hace es digamos y lo que plantea esta lápida posteriormente es que recordó así como cuando le ponen a Dickens que recordó fue la voz de los oprimidos Marx sí Marx fue en un momento en que todavía nadie se refería a la situación de la cuestión social las primeras voces que se levantaron contra efectivamente digamos la opresión del sistema mismo los desajustes la no adaptación nadie había planificado el crecimiento de las ciudades y por lo tanto la legislación va a venir después ya para el momento en que muere Marx esta situación había cambiado bastante para 1883 ya no había trabajo infantil prácticamente en el Reino Unido porque en 1870 se había pasado la ley de instrucción primaria que había obligado a todos los niños ir al colegio y eso va a ser incompatible al final y a la larga con el trabajo infantil entonces la situación obrera va a ir mejorando muchísimo para finales del siglo XIX los procesos van a ser similares con respecto a Latinoamérica en Latinoamérica va a ser va a ser a comienzos del XX toda la legislación social entonces la verdad es que Engels va a completar la teoría y lo que hay que comprender que esto es lo que vamos a ver un poco en las próximas sesiones también es que Marx va a levantarse triunfante sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX los movimientos socialistas y sobre todo el británico Marx vive y escribe en el Reino Unido y principalmente escribe para el Reino Unido él pensaba que la revolución era una fase siguiente del capitalismo y el capitalismo estaba más desarrollado en el Reino Unido por lo tanto él pensaba que la revolución iba a llegar en el Reino Unido y si no era el Reino Unido era en Alemania y si no era Alemania era en Francia pero Marx jamás habría pensado que iba a ser Rusia nunca escribió para una idea agraria y eso es lo que vamos a ver nosotros en la próxima semana entonces el Reino Unido la Liga Socialista que además se va a vincular con todo el movimiento estético va a tener como líderes entre otros a William Morris y va a ser sin duda el movimiento más estético de todos y que la Liga Socialista va a tener también la participación de Leonor Marx y de Henry Heidman que son en el fondo ellas la hija de Marx y que evidentemente alimentan esta idea y vamos a ver que el socialismo se va a extender y va a empezar a pedir las reivindicaciones sociales sobre todo a finales del siglo XIX de forma muy abierta y no solo las reivindicaciones sociales sino que también en el fondo vamos a ver que la propia guerra va a generar un caldo que va a permitir los cambios en la posguerra después de la primera guerra mundial los movimientos feministas van a tomar dos vías una vía conservadora con Emeline Panshurst y con Cristabel Panshurst en el caso de Inglaterra y Silvia Panshurst que es la otra hermana va a tomar la línea socialista-comunista y de hecho el Día de la Mujer 8 de marzo es un día establecido por los comunistas por las mujeres comunistas lo mismo sucede con el primero de mayo que también es un día establecido por el mundo socialdemócrata por el mundo comunista y figuras como Carl Limnex Virgen Limnex es el padre Carl Limnex Rosa Luxemburgo o Leon Trotsky y también Lenin son parte de una intelectualidad común que comienzan en el fondo a conversar y que establecen no solo una conversación sino que esta idea de que el socialismo y el comunismo es un algo internacional Marx termina el manifiesto del comunista diciendo obreros del mundo unidos ¿unidos para qué? para quebrar sus cadenas para cambiar la infraestructura de la sociedad y para eso con eso cambiar en el fondo la sociedad así que Marx es una figura que sin duda cambió la historia de su vida se escribió nuevas biografías aparecieron para los 200 años de Marx que efectivamente aparecieron varias cosas y este libro se lo súper recomiendo de Engels la biografía de Engels que además está en castellano por Tristan Hunt una gran gran biografía la próxima semana nos vamos a ir a la revolución rusa aquí probablemente hoy día me demore menos tiempo pero la próxima semana me voy a demorar un poco más porque voy a abordar desde podríamos decir los albores digamos del comienzo voy a tener que retroceder en Rusia para explicar el contexto para poder explicar toda la revolución y para posteriormente poder llegar incluso hasta Stalin y de ahí en la última sesión voy a volver a retroceder en el tiempo pero ya no me voy a ir de Rusia pero ya con una Rusia revolucionaria que tiene un comientern es decir una internacional comunista que establece los dictámenes para todos los partidos comunistas del mundo y que llama literalmente a los octubres al octubre alemán al octubre italiano y ese concepto de los octubres rojos que se impone y voy a llegar hasta hoy día así que esta sesión probablemente era un poco tal vez la más densa filosófica no quise entrar en tantas profundidades pero si hay preguntas encantadas de contestarlas porque aquí están las ideas que posteriormente se plasman en realidad en las acciones así que dejo de compartir eso si hay preguntas comentarios John ah ya vamos a abrir el chat porque hay preguntas aquí ya que bueno que les gustó traté de hacer un barrio de hecho me salté algunas slides porque entraba mucho en la filosofía en la charla original y entonces podía ser algo muy denso pero intenté explicar ciertas ideas que son necesarias para poder comprender las cosas que vienen después pero evidentemente podemos profundizar sobre todo en la idea de Hegel yo tenía digamos bastantes más slides al respecto y de la filosofía del siglo XIX en general porque eso es lo que se va a plasmar es más cuando uno quiere entender el siglo XX y el siglo XXI uno necesita meterse principalmente en la historia del pensamiento del siglo XIX ahí están todas las respuestas a todo a todo lo que sucedió sobre todo en el siglo XX ¿qué son las revoluciones burguesas? se denominan revoluciones burguesas estos dos movimientos de los años 1830 y 1848 que se van a dar en distintos lugares de Europa y que buscan una mayor participación o sea las primeras revoluciones de 1830 quieren pasar de las monarquías absolutas a monarquías constitucionales y básicamente si uno piensa en el caso francés van a votar la restauración que se produce después de que cae Napoleón que es la restauración borbónica y se va a establecer a un rey que se llama en el fondo Luis Felipe de Orléans que es conocido como el rey burgués y él va a gobernar entre revolución y revolución lo suben en 1830 con la primera revolución y lo votan en 1848 con la segunda revolución y ahí en Francia se establece una república y esa república llama elecciones y en esas elecciones va a ser electo Luis Napoleón Bonaparte que era el sobrino de Napoleón pero se llamaba Luis Napoleón Bonaparte por eso lo eligieron pero por boleta y cuando lo eligieron él hizo un plebiscito y le preguntó a los franceses si querían que él fuera emperador y los franceses dijeron que sí y ahí surge lo que se llama el segundo imperio francés y ese imperio termina con la guerra franco-prusiana cuando los prusianos le ganan a los franceses y ahí es donde los comunistas se toman el gobierno de la ciudad de París por un par de meses y finalmente en el fondo se vuelve a recuperar el gobierno pero Francia queda bastante magullada pero así como esas revoluciones de 1830 la de 1848 por ejemplo es la revolución que sitúa Víctor Hugo en Los Miserables donde aparece el pololo de la Cosette en las barricadas no sé si se acuerdan si vieron el musical bueno ese es el ambiente de ese período y estas revoluciones se van a dar en todas partes entonces si quieren mayor participación quieren libertad de opinión quieren libertad de asociación quieren libertad de participación que son cosas que se ganaron que se ganaron en el tiempo pero que se han perdido hoy día o sea hoy día no hay libertad de opinión no hay libertad de cátedra en las universidades hoy día hay una nueva inquisición que prohíbe que se piense distinto y hay un solo modo de pensar y que es el modo de lo políticamente correcto aunque no sea verdad puede no ser cierto no importa pero la gente no quiere que le digan la verdad eso después qué bueno que les gustó capacidad de síntesis bueno me dedico me lo enseño en largo en corto en un año en un semestre en un día así que eso he tenido que ir aprendiendo y de hecho ajustando un poco a las audiencias así que gracias intento hacer una síntesis para que se comprenda sí estamos en un mundo revoluciones sin lugar a duda esa va a ser la última sesión en la última sesión vamos a llegar hasta hoy día y ahí se van a dar cuenta cuánto estamos viviendo y esto de perder la tolerancia de perder en el fondo aceptar de que alguien pueda pensar distinto aunque no me guste porque tolerar es tolerar lo que no me gusta porque si yo tolero lo que me gusta yo no tolero entonces comprendamos se pierde ese respeto hoy día hemos perdido la capacidad de opinión es más creo que la pandemia va a dar una oportunidad hoy día para abrir a través del mundo digital nuevos espacios las universidades hoy día si un profesor dice algo y los alumnos se ofenden y se ofenden por cualquier cosa porque realmente es la sociedad del sentir recordemos la sociedad del ser y por lo tanto se ofenden y acusan y vienen los sumarios y por lo tanto muchos intelectuales hoy día no quieren hacer más clases en las universidades el mejor debate no está en las universidades está en internet y muchos profesores esto es a nivel mundial partiendo por Jordan Peterson que lo expulsaron de la Universidad de Toronto hoy día tiene mucha más audiencia a través de YouTube por lo tanto se vienen varias preguntas reinventar la intelectualidad desde yo diría hoy día estamos viviendo una democratización de las ideas porque yo diría para tener los contenidos ya no se necesita ir a la universidad la universidad es la que da los títulos sí pero no el conocimiento sí es muy fome la cultura de la funa por supuesto porque uno tiene que estar expuesto a las ideas a las ideas de los dos lados de esa forma uno tiene pensamiento crítico hoy día lo que estamos haciendo cuando hay una sola forma una sola vía que es la que se presenta es que no hay pensamiento crítico y sin pensamiento crítico somos muy susceptibles al engaño o sea todo este concepto de la verdad líquida de las fake news es más ayer estábamos haciendo un conversatorio respecto al sistema de pensiones se los súper recomiendo porque además el que tuvimos ayer lo explicó en manzanas pero a ver yo no había tenido un ingeniero que lo explicara también así que ahí después te lo mando yo para que si quieren compartirlo pero estábamos hablando precisamente de digamos de las pensiones y aquí entra a operar el sistema el pensamiento crítico principalmente el que atacó al sistema como sistema es una empresa que se llama que se llama Rico y Forrado a ver pensamiento crítico uno si la empresa se llama Rico y Forrado ¿podría yo creerle algo con solo ese nombre pensamiento crítico uno? me llama la atención bueno ¿quién es? y ahí viene la otra cosa porque la gente no se hace estas preguntas sino que ya Rico y Forrado me suena raro ¿quién es la persona detrás? y empiezas a mirar y entonces ahí viene la primera pregunta porque las ideas pueden estar sobre la mesa pero quien establece las ideas la fuente debe ser confiable y esto es para todo por ejemplo yo mañana tengo que hacer una charla sobre los vikingos que no tengo nada que ver que alguna vez podemos hacerlo aquí me encanta es uno de mis temas favoritos pero efectivamente de los vikingos los vikingos lo escribían no escribían no era una cultura era una cultura oral ¿y cómo sabemos de los vikingos? bueno por lo que escribieron los romanos ¿y qué dicen las fuentes romanas? bueno dicen que los vikingos en el fondo vivían literalmente en pelota tal y cual desnudos y que en el fondo se alimentaban de la carne las vejas en fin y cuando uno ve las tumbas de los vikingos uno encuentra primero una orfebrería espectacular unos peinados se han visto la serie los pelos sobreviven o sea en las tumbas están los pelos y los peinados son como los de la guerta con horas en el set sí increíble pero además telas pedazos de seda y uno dice tenían comercio con la ruta de la seda de todas maneras o sea en pelota no andaban entonces uno dice ¿cómo? ¿las fuentes romanas mienten? todo el rato mienten y tú dices ¿pero cómo? pero si son los romanos las fuentes son políticas y lo que hacen los romanos es escribir que ellos son la cultura y que el que no es romano el que no habla latín el que no se afeita es no cultura y entonces ellos mismos las fuentes van a definir que ser culto es algo y ser inculto refiere a lo otro y exageran por supuesto que exageran entonces cuando dicen ¿mienten las fuentes? todo el rato ahora está bien ¿por qué mienten? eso se llama política y eso es política ayer y eso es política hoy día entonces ahí es donde uno tiene que tener pensamiento crítico y decir sí las fuentes mienten sí los diarios mienten sí también ahora ahí viene la pregunta ¿quién es el periodista? ¿y por qué miente? ¿en qué cree? y ahí tienen la respuesta eso se llama pensamiento crítico pero para eso uno tiene que estar expuesto a todas las ideas y tiene que principalmente conocer con más razón las ideas que a uno no le gustan esas son las que uno tiene que estudiar para saber por qué a uno no le gusta y si en verdad a uno no le gusta porque también podría ser que uno de pronto está leyendo un autor que uno piensa que no le gusta y que se encuentra con algo que dice mira puede ser y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de que uno tiene una flexibilidad mental porque no es blanco y negro hay grises entre medio sí, pero las fuentes romanas me encantan y eso pasa para los vikingos para los celtas para todo así que eso es lo que necesitamos pensamiento crítico leer de digamos varias fuentes distintas y ahí uno puede entender y siempre hay que comprender que la historia no es objetiva ¿no? la historia la hace el historiador y por eso uno tiene que saber quién es el historiador que está detrás por qué dice eso es más cuando dicen igual lo mismo pasa con la literatura cuando uno lee literatura yo hago varios cursos de literatura inglesa del siglo XIX y de otros periodos también y yo siempre parto con la biografía del autor y entro muy en profundo en la vida de los autores porque cuando uno conoce la vida y el contexto y el pensamiento de la época y ahí uno aborda la obra uno empieza a entender la obra antes de eso uno no está viendo la obra bajo los ojos del autor sino que con los ojos nuestros interpretándolos como a nosotros nos parece y la literatura es parte de una persona la historia en el fondo lo mismo pasa o sea cuando uno ve una película el director tiene un punto de vista bueno el periodista también tiene un punto de vista la historia quedó en el pasado la historiografía es lo que hacen los historiadores y por eso uno tiene que de pronto uno encuentra un historiador que a uno le gusta porque lo encuentra serio y por lo tanto si ustedes me preguntan a mí hay historiadores que a mí me gustan y a mí me da lo mismo lo que escriban cuando escriben algo yo me compro el libro porque me gustan ellos y porque son secos y entonces uno se va y es más un buen camino es que los amigos de mis amigos son mis amigos entonces a mí me gustó un autor y ese autor cita a otro bueno entonces ahí uno se va haciendo un camino de autoaprendizaje porque el conocimiento no está insisto no está en las universidades tampoco está solamente en internet es un auto auto digamos autoeducación que ha sido siempre la historia así y ese es el gran tema bueno para que haya democracia tiene que haber pensamiento crítico de lo contrario no hay democracia ya porque no se aceptan en el fondo las ideas de otro y la cultura de la funa es lo primero para un concepto de lo que denominan ellos mismos hablan de antifascismo pero eso es fascismo precisamente eso es fascismo una cultura de la funa ¿qué biografía recomiendo para apoyar a la tala? uh, varia a ver en este caso yo recomiendo la última biografía de Marx esa que tiene el cuadro de brochure esta la de Gareth pero está yo no sé si está en español pero esta es buenísima y en español les recomiendo el que les dije este este que además tengo una historia con esto este el gentleman comunista que es la vida de Engels este libro es increíble pero yo cuando me compré el libro yo miré porque a mí me gustan los historiadores ingleses entonces miré la solapa y estaba para todas las mujeres que están ahí estaba esta foto y dije mmm me gusta y me lo compré pero me lo compré por la foto tal y cual dije británico me compré por la foto bueno así quedan mis libros que se van a reír un poco pero mis libros yo los gloso yo los rayo así entero bueno y me compré el libro me encantó y en una oportunidad estábamos en House of Parliament porque era un Member of Parliament y estábamos con un profesor otro y aparece Tristan Hunt entonces yo emocionadísima porque me había leído entonces le digo me encantó su libro y me compré varios libros más de él entonces y le conté la historia le dije mire dije yo me compré el libro cuando vi la solapa le dije porque salía muy muy hermoso entonces le dijo pero tengo que decirte que eres mucho más buen mozo en persona y se puso rojo estaba absolutamente nunca le habían dicho un piropo así pero tengo que decir que era una prueba fehaciente de la existencia de Dios sobre este mundo quise traerlo pero hoy día es el director del Victorian Albert Museum pero espero alguna vez traerlo porque solamente de buen mozo yo creo que todas las niñitas del Lincoln estarían fascinadas así que no solo es inteligente porque vean que puede ser inteligente y además buen mozo así que eso bueno espero que se hayan entretenido porque la idea de esto es que aparte de de ir que la historia no se repite pero por Dios que rima y que las rimas se nos hagan evidentes para poder comprender que el ser humano lamentablemente es el único capaz de torpezar dos veces con la misma piedra y tres y cuatro Magdalena yo creo que con esa última reflexión tan cierta por lo demás agradecerte no sé si hay alguna pregunta que quieras hacer en vivo alguien pero me parece que por el chat funciona bien funciona bien funciona bien el chat bueno la próxima semana va a estar denso van a haber muchos muertos así que la próxima semana agárrense porque vamos a ver toda la revolución rusa incluido Lenin y Stalin voy a llegar hasta Stalin así que la próxima semana puede que me demore un poquito más porque hay mucha información hay muchas imágenes muy tremendas y la siguiente se nos van a aparecer los fantasmas así que va a estar interesante pero la próxima va a estar muy interesante tremendo John John sí ¿quién me pregunta? Raúl Raúl hola Raúl Ortega ¿cómo estás Raúl Ortega? mire tú oye Magdalena muchas gracias yo te escucho a veces en la radio también y mi pregunta es la siguiente sí mi pregunta es la siguiente ¿por qué la educación así como la vimos esto que yo considero que es educación no estamos educando ahora ¿cierto? los niños y los papás ¿por qué la educación no es ¿por qué se discute sobre la gratuidad de la educación y no de la calidad de este tipo de calidad de educación ¿por qué no está esto en los medios? ¿por qué no lo difundimos más? ¿por qué la conversación no se centra en esto? yo no tengo la respuesta a esa otra pregunta muchas gracias a ver no gracias mira el gran tema es el siguiente desde que se crearon los colegios los colegios son una invención moderna hay que comprender que los colegios no tienen 200 años pero las universidades tienen mil entonces dice ¿cómo? la gente iba a la universidad y no iba al colegio y claro habían algunos colegios relacionados con la iglesia habían algunos colegios relacionados con una persona común que tenía una casa grande y que quería enseñar cosas pero no había un currículum cada uno enseñaba lo que quería y por lo tanto no había esta intención de dominar los colegios pero cuando se inventaron los colegios van a haber tres visiones una visión academicista que va a plantear esto de conectar a los niños con esos contenidos que tienen que conocer esa es una visión que viene desde el mundo platónico o sea, Platón planteaba que un sistema especie escolar no es colegio pero él consideraba que el currículum duraba como 43 años o sea, el señor don Platón consideraría que en 14 años no aprendimos nada por otro lado Rousseau que va a plantear esta idea de que hay que sacar lo que está en el interior del niño y eso es lo que es la corriente progresista en la educación uno es la academicista la otra es la progresista y a esto se le agrega un tercer elemento cuando surge la sociología y hoy día algo hablamos de sociología la sociología y Durkheim particularmente se da cuenta de que el colegio es una herramienta tremendamente poderosa política tal y cual y por lo tanto él va a plantear de que es necesario establecer un currículum único de control estatal en esta misma idea de que va creciendo el Estado y que se tiene que terminar que enseñar y el Estado tiene que tener ojalá el control y básicamente de eso de un poco de control se va a pasar en el periodo de los totalitarismos ya no a educación sino que a doctrinamiento ese es el control total pero entendamos que yo soy una convencida de que los Estados no tienen un interés de que haya calidad en la educación menos con un sistema democrático como el que tenemos porque básicamente es un voto una persona mientras más ignorante la persona mejor mucho más manipulable por lo tanto eso que te vengan a decir que les importa la calidad no no les importa la calidad les importa el control el dominio les importa el currículum único establecer los libros y poder pasar la ideología que el gobierno tenga de turno los gobiernos les interesan los votos y básicamente eso es ahora por lo mismo el currículum que se ha establecido es un currículum que es máximo y que ahoga a los colegios con John hemos tenido muchos trabajos antes peleando contra el currículum tratando de ganar los espacios de libertad y ojalá que hoy día esto que está sucediendo de que estamos digital ha tenido que achicar el currículum ojalá sea chique de verdad y que nos dé espacio para los colegios para poder tener encuentros como este y que podamos decidir que el próximo mes vamos a estar todos los papás y vamos a ver a Shakespeare ¿cuántas clases según el currículum hay para Shakespeare? una con suerte ¿cuántos hay John? súper poco cero ya y por lo tanto les dieron a leer Hamlet pero leer Hamlet no es aprender de Shakespeare y podríamos quedarnos un año entero estudiando puro Shakespeare y aprenderíamos de lo que es el ser humano y de lo que es la problemática humana porque si hay alguien que comprendió eso fue él y por lo tanto aprenderíamos cosas mucho más importantes que no sé yo ahora que estoy haciendo homeschooling con mi hijo chico hay contenidos que uno dice esto es absurdo o sea hay cosas que se podrían sacar cantidad de cosas y podrían dejarnos un espacio para poder en el fondo complementar con estas actividades y hoy día se acabaron las barreras es más estaba comentando John que nosotros en la red cultural la próxima semana vamos a lanzar un curso pero no vamos a hacerlo de vuelta de vacaciones o sea de vuelta al 18 no hay vacaciones en realidad de vuelta al 18 vamos a tener un curso con Joseph Pierce que es uno de los teóricos biógrafos de Shakespeare y que ha trabajado a nivel mundial es un británico y me va a hacer un curso de cuatro sesiones pero hoy día nosotros podríamos tener a Pierce haciéndonos clases para nosotros en el colegio y podríamos tener a Tristan Hunt no estaría malo pero hoy día no hay barrera es más podríamos tener a Tristan Hunt y grabarlo y replicarlo para todos los colegios podríamos no necesitar tener malos profesores si podemos reemplazarlos por buenos profesores que además por el mundo digital los podemos multiplicar por los que queramos entonces ¿por qué tenemos mal la educación? porque hay intenciones políticas porque básicamente al gremio y a los profesores les interesa amarrarse ellos y no en el fondo si el profesor es malo fuera si el profesor es bueno es fantástico pero hay profesores malos y por estatuto docente no los puede sacar y con eso no es perjudicado los niños el sistema estatal es lo más malo que puede existir porque fomenta ese tipo de cosas si ustedes me preguntan a mí me encantaría que hubieran colegios distintos me encantaría que hubiese un colegio que les enseñara puros clásicos que les enseñara latín y griego y por qué no yo sería la primera en poner a mis niños ahí en algún minuto en algún minuto en algún minuto querida Magdalena tuvimos latín en el colegio sí po yo también tuve latín en el colegio en algún minuto tuvimos francés en el colegio pero este un minuto más ahogante que tú mencionas y esta presencia omnipotente del Estado y omnipresente del Estado ha ido ahogando 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 la educación de verdad exactamente bueno pero tenemos estos espacios y los podemos aprovechar Connie sí no que quería decir lo mismo que me pasa mucho también que soy profesora de inglés y a veces claro uno conversa cómo motivar a los niños con la lectura y a veces claro uno dice pucha sería entretenido ocupar a autores clásicos no sé por ejemplo a mí me encanta Oscar Wilde me fascina entonces es como uno a veces propone pero dicen claro los niños no se van a motivar con historias antiguas que quizá pero a veces hay temas no sé incluso clásicos como que servirían para lo que está pasando ahora como un 1984 o un mundo feliz y son cosas que en el fondo haría que los niños también piensen más o sea pero es verdad lo que dice John también que en el fondo uno tiene que seguir este currículum que a uno lo ahoga yo me acuerdo cuando estaba en el colegio al menos no sé yo salí del colegio en el 2004 pero aún así todavía alcancé por lo menos a leer libros clásicos entonces en la PSU me preguntaban sobre clásicos de la literatura tanto hispanoamericana como más clásica pero ahora desgraciadamente la PSU a veces no incluye en esa clase de texto entonces también uno dentro de los colegios tiene que como que encerrarse frente a también lo que le van a preguntar a los niños en un SIMSE o en una PSU y es bastante fome porque uno también quisiera como desarrollar más el pensamiento crítico en los niños por supuesto ahora tenemos la oportunidad que puede hacer que la PSU termine bueno yo soy contraria a la PSU hace mucho tiempo pero ya que hubo problemas el año pasado este año va a ser más problemático así que a lo mejor puede servir como oportunidad de que el sistema comience a cambiar así que ojalá que eso sea así pero son hartas las voces acaba de morir Ken Robinson ¿viste John? murió Ken Robinson que era uno de los que peleaba contra esas cosas yo cuando lo trajo a la telefónica almorcé con él le llevé mi tesis porque yo escribí una tesis sobre la importancia de la imaginación y la ausencia de esta en el currículum escolar y le llevé mi tesis bien ilusa claro se la llevé y él me miró pero después me mandó un mail y me dijo que había sido very inspired así que ahora lo siento así como que se murió un amigo no fue mi amigo para nada pero sin duda a mí me marcó muchísimo en muchos aspectos oye quería Magdalena nuevamente agradecerte contarle a todos los asistentes que la charla va a estar disponible en el canal de YouTube del colegio y en Facebook del colegio también al igual que la charla anterior así que para aquellos que se perdieron la anterior o quieren repetirse esta ahí va a estar en el YouTube y en el Facebook del colegio y los dejo todos cordialmente invitados para el martes que viene a las 6 de la tarde en este mismo canal tendremos nuevamente a Magdalena Mervila Magdalena agradecerte un millón nuevamente como siempre un tremendo agrado conversar y estar contigo gracias a ustedes me encanta estar con el Lincoln me encanta estar de vuelta porque no sé si ustedes sabían los papás nosotros estuvimos encriptados con John el diploma en humanidades de la red cultural por como 5 años en el colegio y yo le hice clase a los segundos a los terceros medios y la verdad es que fue para mí fue fantástico porque además me obligó a tener que bajar los contenidos y hacer más entrete así que yo diría que parte de lo histriónico que yo he ido desarrollando tiene que ver y se lo debo al Lincoln y se lo debo a varios alumnos que además somos amigos hasta ahora el otro día vino Garibaldi a dejarme comida y hablamos por teléfono tengo montones de amigos muy queridos mis alumnos los tengo en el corazón los quiero muchísimo así que me encanta el colegio una linda aventura esa que quizás cuando el currículum vuelva a ser más flexible algún día podamos repetir sí pues y ahora sí lo podemos hacer todos juntos y ahora lo podemos hacer digital esta nueva plataforma que es una maravilla ya pues muchas gracias buenas noches a todos que tengan buenas noches que estén muy bien chau 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 chau